Carlos Leal fue el eliminado de Masterchef México y no Ismael como se había filtrado en redes sociales. El originario, Monterrey, Nuevo León, lamentó no poder seguir en la semifinal. Del mismo modo, televidentes expresaron su tristeza por la salida de Carlos pues lo prefieren a Regina, quien se perfila como la próxima ganadora de Masterchef. Incluso algunos tuiteros aseguraron que cada vez es más notorio el favoritismo para la estudiante de gastronomía, pues sus platillos son evaluados con menor precisión que los de los demás. Cabe mencionar que Leal tiene un negocio de distribución de vinos orgánicos, al cual volverá tras su salida de la competencia.